Bueno, y que comienza la fiesta Solterito y a la orden, fue así que llegué a la fiesta Estaba chévere el ambiente, se me casaba un amigo Y comenzaron los tragos, la música estaba buena Yo no estaba acompañado, y fue cuando te vi a ti Y me dieron ganas de gozar, y te fui a saca pa' bailar una pieza ¿Bailamos? Y los perros te iba a echar, para que supieras que me interesas Y esto fue como carambola de billar Que en ahí te fui a buscar y terminé con novia Desde ese día tú me hiciste enamorar Y le dimos comenzar una bonita historia Y ahora cuando estoy tomando, al rato acojo mi camino Y ahora cuando estoy tomando, al rato acojo mi camino Y me le pierdo a todos mis amigos, porque el bote me lo están tocando Y es que ahora si estoy comprometido, voy a ver a mi arrocito en bajo Y me insultan, pero no lo saben y preguntan Pero no les digo que te traiga, pa' calificarte Pero entre ellos, hay muchos bandidos, te conocen Y no lo han notado, pero ahora eres mi arrocito en bajo No te conocen y no lo han notado, pero ahora eres mi arrocito en bajo Y no lo han notado, pero ahora eres mi arrocito en bajo Yo me gano a tu familia y me la echo en el bolsillo Pero va a llegar el día que no estemos escondidos Ay, que me caiga el viajeteo Mientras levanto sospechas Y aunque tiren indirectas Yo sigo armando mi lío Ay, yo sé que van a investigar Porque hay que saber a quien está conmigo Mucha gana de molestar Y de bochichar Si ya estoy contigo Lo más sabroso es que te tengo que buscar Porque tú eres mi verdad Y mi amor bonito Y a mis amigos te los voy a presentar Pa' que no molesten más y me dejen tranquilo Y ahora cuando estoy tomando Al rato cojo mi camino Y ahora cuando estoy tomando Al rato cojo mi camino Ay, me le pierdo a todos mis amigos Porque el pop de me lo están tocando Y es que ahora siento incomprometido Voy a ver a mi arrocito en bajo Y me insultan Pero no lo saben y preguntan Pero no les digo que te traigan Pa' calificarte pero entre ellos Hay muchos bandidos y te conocen Y no lo han notado Pero ahora eres mi arrocito en bajo Y te conocen Y no lo han notado Pero ahora eres mi arrocito en bajo Ay, amor Callaíto 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 Callaíto